hola buen día chicos nuevamente nos vemos en nuestras materias de laboratorio de informática y operación de paquetes bueno continuamos trabajando con microsoft excel y bueno el día de hoy estaremos viendo algunas actividades desde validación y bueno también ver las funciones anidadas en este caso en las cuales tienen una función dentro de otra función y bueno vamos a estarlo aplicando aquí en esta práctica para que posteriormente ustedes las apliquen en las distintas prácticas que van a tener más adelante y bueno vamos a comenzar con hacer nuestro bloque y bueno esta tablita ustedes la van a diseñar pueden darle pausa al vídeo voy a ponerlo más grande para que ustedes puedan visualizar y bueno tienen esta tablita diseñenla en este caso es una tabla de calificaciones y bueno en la cual vamos a poder introducir el nombre del alumno el cur en todos sus datos bueno vamos a comenzar con la validación en este caso vamos a poner nosotros el nombre del alumno y bueno en este caso voy a poner mi nombre en el caso de ustedes van a poner el nombre de ustedes y bueno vamos a escribir el nombre del alumno fernando salvador y bueno ahora en esta opción de cur vamos a ver nuestra primera función que se llama validación y vamos a ir a datos y vamos a ir a estas herramientas que tenemos ahí validación de datos y vamos a decir que la longitud del texto sea igual a 18 una cur tiene 18 caracteres por lo tanto si nosotros no escribimos la cur correctamente nos va a mandar un mensaje de error pero primero nuestro mensaje de entrada vamos a mandarle un mensaje de entrada de capture 14 180 surface en la carta y y entonces un mensaje de entrada nuevamente podemos repetir el mismo texto y vamos a incluir su homoclave entonces tenemos acá el mensaje de entrada y ahorita vamos a ver a que se refiere con el mensaje de entrada y el mensaje de error es de advertencia de información o de alto tenemos que elegir uno de estos y vamos curve capturada erróneamente y vamos a escribir acá la longitud de la curve no es correcta de tal forma que si nos equivocamos y no capturamos correctamente la curve o la longitud de la curve pues nos va a mandar un mensaje de error le vamos a darle a aceptar y ahora si se fijan yo le doy click aquí en esta celda y me aparece capture la curve la curve capture su curve a 18 dígitos incluir homoclave por ejemplo yo voy a poner mi curve y no 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 y ya me va, que pasa si yo no le pongo un carácter, vamos a poner que me olvide este 5 me va a mandar el mensaje que la curve está incorrecta, le doy cancelar y puedo volver a capturar, en este caso me falta acá, dice la curve no es correcta reintentar y de esta forma puedo ir modificando entonces, tengo acá mi curve ahora, esa es una, tenemos acá en este caso este tipo de validación, ahora vamos a ver otro tipo de validación aquí abajo en las calificaciones, por ejemplo en las calificaciones ahora por ejemplo, no tenemos calificaciones reprobatorias vamos a suponer que alguien va a capturar las calificaciones y en este caso va a capturar del primero, segundo y tercer parcial y bueno, vamos a elegir acá, igual vamos a ir a datos y vamos a validar ahora las calificaciones en este caso aquí dice que permite cualquier valor, vamos a poner el número entero entre el mínimo, en este caso la calificación mínima es 5 la máxima es 10 ¿si? el mensaje de entrada entonces capture vamos a ponerle una calificación entre 5 y 10 y de esta forma le damos el mensaje de error alto la calificación es incorrecta aquí podemos especificar en que se equivocó le vamos a aceptar y ya tenemos aquí unos cuadros que si yo le doy 2 de calificación me va a marcar la calificación incorrecta reintentar le voy a poner 11 de calificación también no me lo va a permitir solamente las calificaciones ¿si? de 5 por ejemplo 5 6 7 8 9 10 11 ya no me acepta 11 ya ven vamos a ponerle 5 tampoco porque le estoy poniendo una fórmula tiene que ser un valor numérico porque nosotros lo establecimos así y así puedo ir capturando todas las calificaciones y esto ayuda para que las personas que están capturando calificaciones no se equivoquen otra opción es establecer listas igual vamos a validar validación y en configuración vamos a poner una opción de lista y bueno en esta opción de lista nosotros podemos poner los números en este caso que vamos a elegir vamos a poner por acá 5 6 7 8 9 10 y vamos a ver que pasa con esto entonces vamos a ver por acá y ya aparecen para que el usuario nada más capture las calificaciones y aparece esta lista desplegable y es eso favorece para que las personas no tengan que estar capturando una por una entonces pueden elegir de una lista la calificación y no introducir cantidades que no son válidas también por ejemplo si vemos que estorba este anuncio también lo podemos quitar y si no nos sirve de nada bueno entonces podemos borrar este mensaje y nada más que intenten introducir la calificación y de esta forma ya nada más nos aparece este texto ¿si? entonces ustedes lo van a aplicar en sus próximas clases este conocimiento y bueno ahora vamos a suponer que esta persona ya sacó 10 de calificación es una persona muy aplicada ¿si? a partir del segundo parcial se comenzó a aplicar menos en matemáticas y ahora vamos a calcular el promedio y bueno vamos a calcular el promedio de esta persona de esta forma vamos a ir entonces a inicio y tenemos recuerden la función de promedio y vamos a calcular el promedio de este y ya tenemos este promedio ¿si? ahora vamos a comenzar a ver lo que son las las funciones anidadas ya tenemos aquí promedio pero ¿saben qué? quiero que aparezca redondeado y no vamos a ocupar estas funciones vamos a ocupar las funciones que vienen en la biblioteca y vamos a escribir redondear abrimos paréntesis y ya aparece voy a redondear este promedio ¿si? coma ¿a cuántos decimales quiero redondearnos? yo quiero cero decimales escribo una coma en el caso de Estados Unidos y otros países en vez de es coma es punto y coma entonces por ahí para que lo tengan en cuenta entonces ya lo redondeo a cero decimales y ahí tenemos nuestra tabla ya con los números redondeados y tenemos ya una función anidada ¿si? vamos a suponer que esta persona vamos a suponer que en la materia de matemáticas sacó cinco cinco y vean como acá reprueba pero vamos a poner aquí tiene seis y ya pero el promedio debe de ser exacto o sea debe de ser mayor a seis y voy a quitar la función de redondear y le voy a poner aquí aumentar en redondear le voy a poner dos decimales ¿si? y vean que cinco punto sesenta y siete cinco punto sesenta y siete no es aprobatorio ¿si? entonces nosotros tenemos que en este caso ver que los promedios sean aprobatorios hasta las décimas entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una otra función dentro de la misma función entonces vamos a hacer la función si y vamos a escribir promedio si el promedio y abrimos paréntesis del primer parcial y cerramos el paréntesis promedio es menor que seis entonces escribimos una coma entonces ya le estoy diciendo aquí si el promedio es menor que seis entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a mostrar la calificación de cinco de calificación de lo contrario vamos a mostrar ya nuestra calificación redondeada por eso redondear promedio y le vamos a poner aquí a cero decimales ya tenemos acá entonces las funciones anidadas ¿si? aquí me pide que me faltó por ahí un paréntesis que si deseamos que el programa lo corrija directamente le decimos que sí y ya vemos que vamos a poner el seis ya lo redondea pero si yo le pongo un cinco ya no me redondea la calificación ¿si? porque debe de ser mayor a seis este igual o mayor que seis entonces mientras sea menor a cinco vamos a ponerlo acá abajo que no copie la fórmula vamos a poner aquí una persona que tenga siete de calificación cinco y cinco ¿si? ahí sale aprobatoria pero si yo copio la función de arriba hacia abajo vamos a ver que ahí ya no va a parecer aprobatoria entonces eso nos sirve para no este poner calificaciones demás entonces ya tenemos acá esta función vuelvo a repetir son funciones anidadas y este vamos ahora aquí a calcular el promedio de la misma forma que lo hicimos acá vamos a ahora si promedio si el promedio de estas cerramos el paréntesis es menor que cinco entonces vamos a mostrar el resultado de cinco o sea puede ser cinco punto seis cinco punto ocho cinco punto nueve perdón menor de seis aquí es menor de seis si es menor de seis es igual a cinco así saque cuatro de calificación la mínima es cinco de lo contrario ahora si nos dice el sí falso si entonces vamos a calcular el promedio abrimos paréntesis si de esto oh y que nos faltó el redondear vamos a redondear redondear vamos a redondear el promedio si a cero decimales eso quiere decir que no quiero decimales en mi promedio le doy enter me vuelve a decir que me faltaron cerrar unos paréntesis vamos a hacer que el programa al menos no lo cierre y arrastramos hacia el lado derecho y ya tenemos nuestros promedios vamos a ver si es verdad vamos a poner una persona con cinco cinco y ahí está sacó diez y diez ya tenemos un diez ya probó la materia con dos entonces tenemos ahora nuevamente las funciones anidadas ahora vamos a verla de este lado de las observaciones y vamos a ponerle la función sí si la califica si el promedio es igual a diez si entonces que nos muestra el mensaje de que fue excelente de lo contrario vamos a poner otro sí si en este caso el verdadero que nos muestra que es excelente en el falso vamos a poner otro sí y este sí ahora vamos a ponerle que sea sí mayor o igual a nueve y sea mayor o igual a nueve entonces vamos a seleccionar el promedio es siete nuevamente mayor o igual a nueve en este caso le vamos a decir si es mayor o igual a nueve que es muy buena nuevamente coma y volvemos a escribir el sí y es otra condición anidada el siete mayor o igual a ocho y vamos a poner entre comillas nuevamente buena sí coma nuevamente otro sí es siete mayor mayor o igual a siete entonces vamos a mandar el mensaje de regular si el siguiente vamos a ponerle siete mayor o igual a seis vamos a ponerle suficiente y de lo contrario si no fue ninguna de ellas vamos a ponerle que es reprobatorio reprobada y cerramos todos los paréntesis que abrimos uno dos tres cuatro cinco todos los paréntesis los cerramos si no le damos enter y automáticamente aquí nos va a cerrar el programa y ahí está el promedio fue regular lo podemos arrastrar hacia abajo y ya tenemos nuestros promedios nuestras observaciones con una condición anidada esto es importante que ustedes aprendan a hacerlo este y bueno vamos a volver a capturar nuestros nuestras notas por ejemplo aquí todo aparece reprobado vamos a poner por acá mi condición y bueno vamos a comenzar a capturar diez cinco diez ocho si se fijan ya aparece aquí y voy a capturar puro diez a ver vamos por acá diez aquí nueve ocho luego siete y vean como automáticamente el sistema o el programita de excel va calculando todo esto y nos da de forma automática entonces digamos que el promedio de todo el ciclo escolar fue siete en este caso regular vamos aquí a representarlo con un texto mayor una fuente mayor y este fue el promedio general de cada de toda de todo el ciclo escolar entonces podemos ponerle diez y vean que todo debe de irse capturando de forma automática no cambio por acá necesita ah perdón aquí me fui al promedio y lo modifique no me dijeron aquí en el promedio no lo vamos a cambiar el promedio por acá lo voy a deshacer borré el promedio la fórmula de promedio esa no se borra vamos a ver por acá vamos a deshacer todos los cambios a ver hasta donde me permite deshacer aquí acá esta si no vamos a borrar esta de los promedios nada más vamos a borrar esta esta porque son fórmulas las fórmulas no las vamos a borrar nada más borramos las calificaciones que capturamos en este caso vamos a ponerle puro diez a esta persona es excelente automáticamente si yo le pongo puro nueve a ver si funciona con los nueve muy buena si yo le pongo cinco debe aparecer reprobado muy bien ahí lo probamos de esta forma rápida hagan el ejercicio y todo esto las condiciones sanidad las vamos a ver si en adelante en los demás ejercicios no les voy a dar más soluciones échenle ganas nos vemos cuídense mucho no les voy a dar un saludo no les voy a dar